Capturar el cabello de manera realista en pinturas al óleo representa un desafío considerable para los artistas. Hay muchas maneras de representar el cabello, tantas como pintores. Aquí doy algunos consejos para pintar el cabello de forma muy realista en una grisalla. Antes que nada, un buen dibujo facilitará todo el trabajo posterior. Un problema común en muchas pinturas, es que el artista se vuelve demasiado enfocado en los detalles, antes de definir la forma, el valor y el volumen. Es importante entrecerrar los ojos, para hacer una valoración tonal de la masa del pelo. Esta forma de ver resalta los contrastes de claro y oscuro. Hay que escoger un tono medio que represente el color promedio y el valor, claro y oscuro del cabello. Entonces podrás definir las sombras y las partes más oscuras del cabello, así como empezar a agregar brillos, pero solo una vez que el medio tono haya sido establecido. Al tener esta capa en húmedo, es más fácil definir detalles superpuestos con pintura con un poco más de aceite que las capas anteriores. Graso sobre magro, así comenzamos a detallar en húmedo sobre húmedo. Cuando agregas brillos al cabello, asegúrate de que los trazos sigan los contornos del cabello mismo. Suaviza las puntas de los trazos con un color solapado de cabello, pero deja las zonas más brillantes sin mezclar. Pinta el fondo que rodee el cabello antes de agregar detalles de acabado y deja que el fondo se mezcle y se mete en el cabello mismo. No dejes espacios vacíos o líneas duras entre el cabello y el fondo, sino que debes mezclarlos suavemente para lograr el esfumato, una sensación de aire y livianidad alrededor de la forma. Si deseas el cabello de tu pintura rubio, castaño, etc., debes añadir capas de veladuras del color respectivo hasta conseguir el resultado deseado. Espero que les sirva de ayuda. Suscríbete a mi canal.